La heredera al trono busca la manera de poder continuar con su vida sin estar bajo el foco mediático tras la Leonormanía. El rey Felipe y la reina Leticia intentaron por todos los medios que tanto la princesa Leonor, 18 años, como la infanta Sofía lleven una vida normal. Sin embargo, desde que la heredera al trono juró a la Constitución, su vida privada se transformó en pública. La futura reina de España, desde muy pequeña, acompañó a sus padres en cada uno de los actos institucionales donde se requería su presencia, pero siempre manteniéndose en su segundo plano. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, es ella quien tiene mayor protagonismo en las citas de la corona. Pero, más allá de sus obligaciones, continúa siendo una jovencita que disfruta de sus momentos de anonimato. . El intento de la princesa Leonor de llevar una vida normal. Desde el pasado 31 de octubre, fecha en que la princesa Leonor cumplió sus 18 años, en todo el mundo se vive con mucha intensidad la Leonormanía. Sin embargo, ella intenta pasar desapercibida y disfrutar de su juventud en compañía de sus compañeras de la Academia Militar de Zaragoza, con quienes fue capturada en estos últimos días tomando un refresco en la terraza de Murray Tavern. . La princesa Leonor, mientras está centrada en su formación militar para ser la próxima reina, como cualquier joven de su edad, busca divertirse y conocer nuevos sitios junto a su grupo de amistades. . Aunque evita cometer errores que luego podrían recaer sobre la casa real, como hablar públicamente de los asuntos internos de la corona o protagonizar alguna polémica mediática. . Los actos de rebeldía por parte de la princesa Leonor no son una preocupación para los reyes, ya que la princesa de Asturias conoce de sobra cómo comportarse. . Además, fue ella misma quien en la jura a la Constitución pidió a toda España que confíen en su capacidad, discreción y honor para ser la gran representante de la corona. . Muestra de su compromiso fue su renuncia a recibir dinero por su formación militar, siendo los monarcas quienes afronten sus gastos. . Punto para la hija mayor del rey Felipe y la reina Leticia, de momento, su único objetivo es llevar una vida lo más discreta y anónima posible, siempre y cuando no esté protagonizando un acto institucional. . Tal como ella misma lo dejó al descubierto al compartir con sus amigas de Zaragoza una salida para el día de su cumpleaños, pues solo es una joven de 18 años que pretende llevar una vida normal fuera de zarzuela. . 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 Gracias.